Bienvenidos a Instant Gaming News, estas son las noticias destacadas de la semana. Cory Barlog no ha parado por Twitter, y es que hace unos días le preguntaban que le toca hacer el movimiento de que God of War aparezca en PC, al igual que ha hecho Ibeo Kojima con su Death Stranding. Y este afirma que le encantaría ver a God of War en PC, pero que es algo que está por encima de él, y en un tono misterioso dice que él ya ha comprobado que no es Kojima, haciendo una posible alusión a lo que sería el favoritismo de Sony al dejar que el título de este exclusivo de PlayStation 4 sí que salga en PC. Además de esto, este jueves Cory ha hecho un tuit bastante extraño en el que dice final de la transmisión y unos puntos suspensivos. ¿Será un nuevo título? ¿Habrá ocurrido algo? ¿Qué pensáis? Una semana un tanto movidita para Rockstar, ya que Red Dead Redemption 2 se ha estrenado finalmente en PC, pero de una manera bastante accidentada. Tanto el launcher de la empresa en PC como el juego están teniendo problemas por doquier, ni la gráfica más potente del mercado es capaz de soportar la carga en resolución 4K y 60 frames por segundo, por no decir que hay que hacer malabarismos para encontrar la configuración perfecta según el equipo que se utilice. A Rockstar le queda mucho trabajo para pulir su último título en PC. ¿Y vosotros? ¿Habéis encontrado vuestra configuración perfecta? Hermen Halst, el director y cofundador de Guerrilla Games, estudio creador de Horizon Zero Down, será el nuevo director de Sony Worldwide Studios. Mientras tanto, Shusei Yoshida será el que encabece una nueva iniciativa destinada a creadores independientes. Un montón de cambios en las últimas semanas en las filas de Sony que prepara a su equipo directivo para el salto de generación. Esperemos que todos estos cambios auguren un gran futuro a la nueva consola de Sony y con ello, grandes títulos. Aún queda mucho tiempo para poder disfrutar de Diablo 4, pero parece que ya tienen claro que quieren trabajar el juego cruzado desde el principio, para poder llevarlo a todas las plataformas y que la comunidad pueda jugar quieran donde quieran. Ahora que Sony ya no pone tantas pegas, es hora de aprovechar, aunque aún no se sabe exactamente si llegará a salir para la generación actual o para la siguiente, ya que no se ha desvelado ninguna fecha de lanzamiento. Valve podría apostar por su propio servicio de juegos en streaming. Desde Steam Database se han filtrado algunos archivos que desvelan Steam Cloud Gaming. Quieren dar el salto a la nube y ofrecer un servicio de juegos en streaming al más puro estilo de PlayStation Now, Google Stadia o xCloud de Microsoft. Si esto fuese verdad, ya serían muchas las empresas que están trabajando en este nuevo sistema. ¿Alguno estáis interesados en este servicio? ¿Creéis que es el futuro? Hideo Kojima, el creador de Metal Gear y Death Stranding, anunció sus planes de dar el salto al terreno del cine, algo que ha sido su pasión desde la infancia. Kojima Productions comenzará a rodar películas por lo que en los próximos años podríamos ver alguna sorpresa desde el estudio. Por ahora, el japonés está centrado en el lanzamiento de Death Stranding que está siendo alabado por la crítica y se estrena hoy mismo. ¿Os gustaría ver una película de Hideo Kojima? El boom de los pagos adicionales en los videojuegos parece haberse tranquilizado. Según un informe de Superdata sobre Estados Unidos, durante este septiembre se registró un estancamiento en las adquisiciones internas como micropagos y DLCs de los lanzamientos para PC, mientras en consola incluso llegó a bajar levemente. Por el otro lado, los móviles siguen impulsando este campo. Superdata alerta en su informe que los jugadores cada vez actúan con una mayor precaución en estas prácticas, recomendando a los creadores de la industria ser más transparentes con su público a la hora de monetizar los contenidos. Square Enix forma parte de los pocos que al menos nos ha adelantado un poco sobre lo que el futuro nos depara. De acuerdo con el sitio de reclutamiento japonés de la compañía, hay una nueva IP en desarrollo, enfocada en PlayStation 5 y Scarlet. Estaríamos hablando de un proyecto interno del llamado First Development Division, la punta de lanza del desarrollo interno en Square Enix. Un equipo formado por una cantidad ingente de profesionales y empleados de alto nivel y grandes capacidades, responsables de algunos de los mejores videojuegos de esta generación o de las sagas más influyentes de los últimos tiempos en sus respectivos géneros. Queda muy pocos días para que arranque el esperado X-019, que tendrá lugar en Londres justamente el jueves 14 de noviembre. El pasado programa de Inside Xbox fue algo criticado, ya que se centró en anuncios mucho más pequeños. Después de tomar notas sobre este posible fallo, Aaron Greenberg afirmó que el foco del evento X-019 serán juegos y más juegos. Age of Empires 4, Ori and the Will of the Wisps, Minecraft Dungeons y algunas IPs nuevas no anunciadas. ¿Qué juegos gustaría que anunciase Microsoft? Hitman 2 ha pasado por un año algo extraño. Para ser su primera aparición en las consolas de esta generación ha tenido muchos altibajos. Sin embargo, todo su contenido post lanzamiento está llegando a su fin y es por ello que IO Interactive ya ha comenzado el desarrollo de Hitman 3. Después del batacazo del primer título, Hitman 2 demostró que separarse de Square Enix le sentó bien y dejó atrás ese lanzamiento episodico. El Agente 47 ya está calentando para su siguiente aventura. ¿Estáis preparados? El videojuego español desarrollado por Nómada Studios ha visto como una app podría haber plagiado varios de sus recursos visuales. Una aplicación de autoayuda llamada The Fabulous ha sido acusada de haber robado parte del contenido creativo de Gris. De Volver Digital, la editora del título español, ha emitido un tuit mostrando las similitudes entre ambos. Tras el revuelo inicial, la propia app ha respondido al tuit y han comentado que no ha sido intencional y que ellos también son una empresa muy pequeña. Apple está desarrollando su casco de realidad aumentada junto a Valve. Según informa DigiTimes, este dispositivo estaría listo en la segunda mitad del año que viene, fabricado por Odems, Quanta Computer y Pegatron, según fuentes de la industria. Valve tiene experiencia en la realidad virtual con Valve Index, lanzado el pasado abril. Sin embargo, este artículo habla de la realidad aumentada, superponiendo datos sobre lo que ya vemos. Nuevo capítulo en la guerra de plataformas de streaming. Jack Courage Dunlop ha anunciado que deja Twitch para instalarse en YouTube de forma exclusiva. Los seguidores estaban especulando con su llegada a Mixer debido a que Ninja's Road ya se había movido a esta plataforma, pero parece que será en el servicio de Google su siguiente etapa. Parece que la guerra de plataformas no ha hecho más que empezar. ¿Cuál será la siguiente estrella en aceptar un contrato millonario? Estas han sido algunas de las noticias de la semana. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instant Gaming para enteraros de todas las noticias y además tendréis análisis de las últimas novedades del mercado. No olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones con todos los vídeos y novedades sobre el canal.